Música Las fiestas de Ciudad Bolívar resaltan las costumbres y tradiciones de los antioqueños. El trabajo del arriero y sus mulares que dejaron huella y fundaron pueblos. Música Estas mudadas que nos han tocado por todos estos caminos y veredas de Ciudad Bolívar son un orgullo para nuestro municipio y para todos los cafeteros del país. Aquí se han hecho muchas obras a través de las mulas, se han hecho puentes, carreteras a lomo de mula. Y las mulas son para nosotros, como decimos en Antioquia y sobre todo en Ciudad Bolívar, arrieros y para ser arriero hay que tener mula y bien enjalmada y bien cargada. Arrieros somos y en Ciudad Bolívar nos encontramos y aquí estamos en la mañana de hoy en este gran desfile mular. Música Buenos días a todos los ciudadanos de Bolívar y a todos los participantes y visitantes que vienen a esta fiesta del arriero en esta hermosa ciudad. Gracias por invitarme a estas fiestas. Toda la administración, todos los que tengan que ver con el fomento de este evento, mis felicitaciones. Y ojalá que esta bella tradición con los mulares no la dejen acabar. Los mulares no se pueden acabar por la importancia que tienen. Ellos con su trabajo y su fortaleza le han hecho y le siguen haciendo un gran aporte al desarrollo de nuestro hermoso país, Colombia. Música Este evento de arriería revive las costumbres de los abuelos. Nos recuerda sus valores y sobre todo nos muestra la pujanza del pueblo antioqueño. Al recorrido de los arrieros se suman varias comparsas de diferentes instituciones, como escuelas, colegio y casas de la cultura, entre otras. Música 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 Música